Para liberarlos del tedio nuevamente los jugadores de la selección mexicana tuvieron horas libres para que convivieran con amigos y familiares. Algunos decidieron pasear por las calles de Santiago, otros más determinaron asistir al mercado central de esta ciudad donde se puede disfrutar de la gastronomía de todos colores y sabores en cuanto a los mariscos. Ahí anduvieron el portero José de Jesús Corona, George Corral, así como Luis Montes. Después de tener esto rato libre el equipo tendrá que reportarse al hotel de concentración y así declararse listos para viajar este jueves a Rancagua donde este viernes van a enfrentar a Ecuador en un partido vital dentro de la permanencia de ambas selecciones en esta Copa América. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Raimundo González desde Santiago de Chile enviados en línea con Mediotiempo punto com.